Una pregunta que me hacéis mucho, muchísimo, es ¿qué drone me compro? Y es una pregunta que realmente es muy difícil de responder, porque la verdad es que no existe un mejor drone, sino que hay un mejor drone para las necesidades de cada uno. Las necesidades que pueda tener fulanito o que puedas tener tú, no son las mismas que pueda tener zutanito, por ejemplo. Entonces, en cada caso, el mejor drone será diferente. En el vídeo de hoy vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este asunto, ayudaros a elegir, dependiendo de vuestras circunstancias, y a contestar a la pregunta ¿Cuál es el mejor drone para comprar en 2020? Quedaos y lo vemos. Aclarar, antes de empezar, que aquí estamos hablando de drones estabilizados, ¿vale? Drones estabilizados con los que obtener buen vídeo y fotografía aérea estabilizada, o drones que podemos usar para usos profesionales como topografía, fotogrametría, inspección de estructuras, todas esas cosas. Vamos a dejar al margen de este vídeo los drones FPV, drones de este tipo, drones FPV, que son realmente un mundo aparte. Por supuesto, todo lo que voy a verter aquí, todo lo que os voy a contar, es mi opinión personal después de un montón de años de experiencia usando este tipo de drones. Voy a dividir este vídeo en cuatro apartados. Un apartado en el que os voy a recomendar un drone de iniciación, para empezar. Un segundo apartado en el que hablaremos del mejor drone recreativo, un drone de consumo recreativo para vídeo y fotografía. El tercer apartado, bueno, hablaremos más de drones más prosumers, sin llegar al nivel muy muy profesional, pero que son drones que nos van a servir ya para un uso bastante profesional. Y el cuarto apartado, bueno, pues ya el máximo, drones muy profesionales, para usos muy concretos, os daré algún drone para cada uso. Y lo primero que quiero transmitiros basándome en toda esa experiencia es que no os compréis drones de juguete. Y con drones de juguete no solo me refiero a esos drones de 50, 60 euros o dólares, sino también a esos otros drones de ciento y pico euros, ciento y pico dólares, que están ahí justo en el límite, es de juguete, es otra cosa. Muchos me pedís en los comentarios a veces, haz una review del SG906, haz una review del ACHIN EX4. Bueno, ahí va mi review sobre todos esos drones. No os gastéis el dinero en esas mierdas. Y digo esto por una razón muy sencilla, porque al final estáis tirando el dinero, estáis gastando ese dinero en un drone con una calidad de construcción pésima, con unas capacidades de vuelo como mínimo cuestionables, y con una calidad en la cámara, en el material que vais a obtener, mediocre, tirando a muy mala. ¿Vale? Porque vamos a obtener imágenes poco estabilizadas o nada estabilizadas, con una calidad de vídeo o de fotografía muy mala, que al final, bueno, no vamos a poder utilizar para nada medianamente serio. Y todo esto va a hacer que nuestra experiencia con ese drone, sobre todo si es una primera experiencia, no sea nada satisfactoria. Y algunos me diréis, ya, pero es que algo más caro ya se escapa a mi presupuesto, no me llega para comprar algo mejor. Bueno, mi consejo es que no os compréis nada de esto que hemos dicho, no merece la pena, y si no os llega el presupuesto, bueno, pues que esperéis y ahorréis lo suficiente para que os llegue. No os compréis el drone ahora, compraroslo dentro de dos, tres meses, ahorrad ese dinero, y de verdad que va a merecer la pena comprarse algo de mayor calidad. Y esto me lleva a la primera sección de este vídeo, ¿qué drone de iniciación me compro? Como drones de iniciación, para empezar, en esto de los drones estabilizados para vídeo y fotografía aérea, os voy a hablar básicamente de dos drones, que son los que yo os recomendaría. Bueno, uno más que otro, pero estos dos, los dos están muy bien, y son los que os recomendaría. El Mavic Mini y el Fimi X8. Estaría por ahí también el Hoopsan Cino, pero bueno, sinceramente creo que el Hoopsan está un par de escalones por debajo en calidad y capacidades que estos otros dos, que el Mavic Mini y que el Fimi X8. Para mí, sin lugar a dudas, el mejor drone de iniciación, el más indicado a día de hoy, y el que sin duda os recomiendo en la mayoría de los casos, es este pequeñín, el Mavic Mini, que sigue siendo, bueno, de verdad, el mejor drone para iniciarse que existe por el precio que estamos pagando. Por varios motivos, un formato muy pequeño, muy ligero y compacto, como veis, es muy, muy pequeñito, podemos llevarlo incluso en el bolsillo, pero a la vez, en este formato tan compacto, incluye muy, muy buenas capacidades. Un tiempo de vuelo de casi media hora, y una cámara estabilizada, que realmente sorprende. Sorprende porque da una calidad excepcional. Y el Fimi X8, que nos lo ha dicho antes, ¿qué pasa con él? Bueno, sinceramente creo que DJI sigue un nivel por delante de la competencia, en estos drones también lo creo, pero el Fimi X8 es interesante y es una buena opción si, por ejemplo, necesitas imperiosamente grabar en 4K. El Mavic Mini no incluye 4K. O si vas a hacer muchísimo uso de modos de seguimiento. El Mavic Mini está más limitado en ese sentido. El Fimi X8 sí que tiene modos de vuelo inteligentes y seguimiento propiamente dicho. En esos casos, el Fimi X8 creo que es una muy buena opción si realmente vas a usar esas dos cosas mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Que necesitas 4K y vas a usar muchísimo los modos de seguimiento. Porque al final, según mi experiencia, el tema de los vuelos inteligentes, el Active Track, el seguimiento, la mayoría de personas lo utilizan muy, muy de vez en cuando. Entonces, bueno, en esos casos, sigo pensando que este drone es más interesante por su formato compacto y las capacidades que tiene. Y esta cámara, aunque no graba 4K, bueno, si no necesitas 4K expresamente, da unos resultados muy, muy buenos. Más que de sobra para subir contenido a YouTube, a redes sociales, o lo que sea. Una muy buena calidad de vídeo, sin duda. Con lo cual, mi recomendación, el Mavic Mini para iniciaros en la mayoría de casos. Y si necesitáis, muy imperiosamente, grabar en 4K o modos de seguimiento, el FIMI X8. Los dos andan en ese rango de precio de los 400 euros, 400 dólares. Otra opción para iniciarse que podría estar interesante es buscar uno de estos de segunda mano. Ahora que ha salido el Mavic Air 2, bueno, el Mavic Air 1, que es este de aquí, bueno, sigo enamorado del diseño tan bonito que tiene este drone. Encontrar uno de estos de segunda mano a buen precio va a ser cada vez más fácil, cada vez van a ir bajando más de precio. Y si encontramos uno de estos drones a un precio, bueno, similar o inferior a lo que pueda valer un Mavic Mini o un FIMI X8, puede ser también una opción muy, muy interesante. Recordad que este drone graba en 4K, tiene modos de seguimiento y realmente es un drone con muy buenas capacidades de vuelo que si lo encontramos a un precio interesante, puede, bueno, pues puede ser una opción. Sin embargo, bueno, cuidado porque comprar un drone de segunda mano también tiene su cosa, no sabemos si ha tenido golpes, es algo más delicado. Pero bueno, si encontramos una ganga o un buen chollo en uno de estos, puede ser también una muy buena opción para empezar. Y pasamos ya a la segunda categoría, los drones recreativos o de consumo. Para mí, este año 2020, esa categoría tiene un ganador indiscutible y la opción más, más interesante del mercado. Y esa es el Mavic Air 2. Lo que ha hecho DJI con este drone me parece una jugada maestra. Porque este drone es el que mayores prestaciones te va a dar por cada euro que pagas por él. Ni el Autel Ivo 2, 8K, ni ninguna otra marca se acerca al equilibrio perfecto que ha alcanzado DJI con este drone. Porque este drone empaqueta en un formato muy compacto y ligero, fijaos, es un drone ideal para viajar y para moverse con él. unas capacidades increíbles por el precio. Una autonomía cercana a la media hora. Tenemos señal Ocusync 2.0 que nos va a dar una señal lo más fiable posible y un alcance envidiable. Tenemos una cámara de media pulgada que da unos resultados increíbles. Capaz de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, de sacar fotografías a 48 megapíxeles. Tenemos modos de vuelo inteligentes, Active Track, punto de interés. Tenemos modo Hyperlapse, vamos a poder hacer Hyperlapse súper buenos en 4K con este drone. Tiene sensores traseros y delanteros. Bueno, la lista de capacidades es casi interminable. Recientemente le han añadido zoom óptico con el que podemos hacer cosas muy interesantes. Os dejo por aquí arriba todo eso al detalle y bueno, realmente este drone sin duda alguna por el precio me parece la opción a elegir como drone para todo, como drone de consumo, drone recreativo para videofotografía, incluso a ciertos niveles profesionales podemos utilizarlo y va a dar unos resultados muy, muy buenos. Este es, sin lugar a dudas, el drone que os recomiendo en esta categoría y para mí el mejor drone de 2020 con mayúsculas. Sobre él os dejo por aquí arriba una lista de reproducción con un porrón de vídeos que ya he hecho explicándoos todos los detalles y todos los entresijos de su manejo, de sus capacidades y demás. Si estáis interesados en el Mavic Air 2 echarle un ojo porque tenéis ahí un montón de información detallada. Algunos estaréis pensando Félix te olvidas del Skydio 2 ni lo estás mencionando. Bueno, creo que el Skydio 2 realmente juega en otra liga. Es un drone que para vuelo aéreo fotográfico y de vídeo tradicional no tiene nada que hacer contra el Mavic Air 2 cuando digo nada que hacer es nada que hacer en capacidades de vuelo autonomía en general no tiene nada que hacer realmente. Pero sí que es el rey en seguimiento. El Skydio 2 es un producto para mí muy de nicho que solo resulta interesante si eres alguien que va a necesitar seguimiento autónomo yo diría que el 90% del uso del drone. Si eres un deportista que necesitas que el drone te siga solo de la manera mejor posible entonces sí, entonces no vas a encontrar otro drone mejor para este uso específico. No hay ningún otro como el Skydio 2 para hacer seguimiento autónomo. Pero si vas a usar estos temas de seguimiento de manera puntual de vez en cuando creo realmente que no compensa porque un drone como el Mavic Air 2 te va a dar muchas mayores capacidades en todos los demás sentidos y va a ser capaz de puntualmente seguirte por si alguna vez necesitas esa función. Y eso sin contar con los grandes problemas de distribución que tiene este drone. Mucha suerte consiguiendo uno sobre todo si estás fuera de los Estados Unidos. La tercera categoría de la que quiero hablaros hoy es la categoría de drones llamémoslos prosumers o drones bueno semiprofesionales drones que nos van a dar muy buenos resultados pero que todavía no están a un nivel muy muy profesional. No vamos a usar uno de estos drones para hacer una película de Hollywood ni una serie de Netflix ni nada de eso. Pero sí son muy útiles y muy potentes para profesionales que se van a dedicar pues qué sé yo a grabar bodas a hacer anuncios documentales reportajes y cosas similares. En este ámbito yo mencionaría hoy en día tres drones. Por un lado el Mavic 2 Pro ya un clásico y un drone bueno cuya fiabilidad y calidad está ya fuera de toda duda. El Phantom 4 Pro versión 2.0 y el Outel Evo 2 Pro 6K creo que se llama el 6K. Y entre estos tres drones bueno primero debemos diferenciar si vamos a necesitar un formato compacto y plegable bueno el que ya estamos acostumbrados con los Mavic entre el Outel Evo 2 6K y el Mavic 2 Pro yo personalmente me sigo quedando con el Mavic 2 Pro por dos motivos. Uno el precio este drone creo que es 300 o 400 euros dólares más barato que el Outel Evo 2 6K y el segundo motivo es esta cámara la cámara Hasselblad de una pulgada bueno creo que sigue estando por encima de la del Outel Evo 6K y por una razón muy sencilla si te vas a dedicar a video ya de calidad bastante profesional si vas a hacer etalonaje y corrección de color de una manera seria bueno la cámara Hasselblad y su perfil de log de 10 bits sigue siendo bueno siguen marcando la diferencia creo que sigue estando por encima y que es la opción a elegir si tenemos ese tipo de necesidades además este drone bueno tiene una fiabilidad y unas capacidades de vuelo ya sobradamente probadas y aunque tiene ya prácticamente dos años de antigüedad bueno creo que sigue estando ahí a la espera de que DJI saque ese Mavic 3 que realmente creo que no se producirá este año 2020 y si la portabilidad y el formato plegable no es algo importante para ti bueno sin lugar a dudas el Phantom 4 Pro versión 2.0 sigue siendo a día de hoy una opción sólida y muy muy fiable te dejo por aquí un vídeo sobre ese drone hablando de todo esto en detalle y comparándolo con el Mavic 2 Pro la cuarta categoría es ya el ámbito profesional o muy profesional drones ya de un coste muy muy elevado que bueno no están al alcance o no van a ser de interés de la mayoría de los mortales en estos drones bueno hay muchos segmentos muchos usos específicos tenemos drones para vídeo y fotografía a nivel ya muy profesional hay seguramente un Inspire 2 o incluso otros modelos que pueden portar cámaras enormes son las que se utilizan si hablamos de topografía o fotogrametría bueno tenemos el Phantom 4 RTK el Mavic 2 Enterprise para este ámbito podemos incluso usar drones que hemos hablado en la categoría anterior el Mavic 2 Pro o el Phantom 4 Pro versión 2.0 nos pueden servir también si no queremos gastarnos tanto dinero para inspección de estructuras y usos industriales bueno la estrella hoy en día es el DJI Matriz 300 RTK tuve la oportunidad de probar ese drone os dejo por aquí un vídeo hablando de él al detalle una bestia voladora increíble no os lo perdáis para tareas de salvamento por ejemplo tenemos el Mavic 2 Enterprise ya pasando a mayores el Matriz 300 también es un drone muy preparado para este tipo de tareas pero estamos hablando ya de un ámbito muy muy profesional drones muy muy caros que estoy seguro de que no despiertan el interés de la mayoría de vosotros más allá de la mera curiosidad bien amigos pues esto es lo que quería contaros hoy espero que el vídeo os haya resultado interesante haya servido para aclarar un poco vuestras dudas sobre qué drone elegir dependiendo de vuestras necesidades y como siempre te dejo abajo en la descripción de este vídeo enlaces a todos estos drones que hemos mencionado hoy aquí por si quieres echarles un vistazo ya sabes que te agradezco muchísimo si te suscribes al canal para apoyar este proyecto y no perderte nada de lo que vendrá por cierto hablando de eso me he animado a activar los miembros del canal para que aquellos de vosotros más fans acérrimos de este canal los que más estáis por aquí desde siempre que no os perdáis ninguno de mis vídeos podáis ser miembros del canal tener vuestros stickers para los chats para los comentarios y obtener ciertas ventajas además de apoyar este proyecto para que pueda seguir adelante cada vez más y mejor ahí en el botón unirse al lado del de suscripción tenéis mucha más información y un vídeo que he hecho expresamente explicándoos todo esto con mayor detalle por si queréis echarle un vistazo de antemano muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo que dron de iniciar tengo la garganta me hacéis hablar mucho ¿eh? 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 ¿eh?